¿Nunca te ha dado miedo que haya consecuencias que trasciendan la pantalla por cosas que tú dices? Digo, no necesariamente de intimidación a lo sí, pero por ejemplo, el caso de Joss, que para todos los creadores de contenidos, bueno, para mí sí fue que, ¡ay, cabrón! Algo que pueda decir sí puede trascender bien, cabrón, la pantalla. Pero es que fíjate que el tema de Joss era... O sea, era de verdad peligroso. Y era una cosa que, por ejemplo, Ainara le habló a Joss, le dijo, oye, güey, ya porfa, párale, y dijo, ¡Nel! O sea, si yo me metía... Nos pasó hace poco con un tweet, no, con un video, que pusimos una foto mal googleada, este Manelich, y le dijo, oye, güey, sí, perdóname, güey, la verdad, bajamos el video, modificamos la foto, es un error, güey. Y ni siquiera es error nuestro, ¿eh? Tú googleas el nombre de este güey y te sale la foto de ese güey. O sea, admitir ese error y saber que, güey, la cagamos, perdóname, güey, y la vuelves a subir. Si yo hubiera dicho, ¡eh, me vale verga! ¿Cómo la ves, güey? ¿Sabes cómo? O sea, sería un mensaje muy diferente. Pero inclusive, o sea, el pedo es que ese es... Oye, estás muy cabezono porque se me caen tus audífonos todo el tiempo, güey. No, no, está bien. Es que se me hace que tienes este mucho más largo que este. Ah, sí, ya, entendí. Ya, perdón, ya, olvídalo. Es que no pensé que se fue a meter. Ya está, mira. Ya soy feliz. Ya. Al final ya. O sea, a lo que voy es que incluso un error así de inocente, si una persona te la quiere hacer de todos y con buenas palancas, se podría armar. Claro. O sea, te puede decir que me estás difamando. Correcto, correcto. Aunque sea un error. Aunque sea un error, sí. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando, o sea... Entiendo que lo de Joss es un caso completamente distinto y ese personaje, esa retórica compartida era muy peligrosa. Sin embargo, marcó un precedente. Sí. Y para un creador, ese precedente ya existe. Sí. O sea, por algo que dices, puedes terminar vinculado a proceso y seis meses ahí encerrado. Correcto. O sea, ¿a ti no te da miedo algo así? Es que lo que olvidas es que lo que nosotros hacemos es replicar noticias que ya están. O sea, la nota, por ejemplo, del... la mansión del hijo de Andrés Manuel. Ah, güey, la trae latinos, güey. O sea, yo nomás estoy diciendo, güey, de acuerdo con latinos, de acuerdo con el universal, de acuerdo con la reforma, por eso nunca decimos que somos periodistas, porque no lo somos. Literal, te estamos leyendo el periódico, güey. El tema es que no lees el periódico. Sí. O sea, y en el caso, por ejemplo, ese de Manerich, ¿no? Que usamos la foto mal. Y dijimos, o sea, yo lo puse público, güey, perdón, la buleamos mal, güey, corregimos. La gente era de, Google es tu fuente, qué estúpido eres. O sea, güey, si no estás emitiendo un error, que ni siquiera es mío, o sea, pero la gente aprovecha eso para decir, aquí está, miren nada más. Les dije, sí. Sí, les dije que dice Infodemia. O sea, güey, si tú lees la imagen de este güey, te sale ese güey. O sea, no tenemos un investigador de imágenes que contraste la información, no tenemos fotos que son de nosotros. O sea, no hay. Usamos esas herramientas digitales como cualquier otro güey. Sí. El tema es ese, güey. O sea, volvemos al tema de la frustración. Cuando uno admite un error, y dices, ah, ¿sabes qué, güey? La cagué porque di un nombre mal. Es de, ah, sabía que le ibas a cagar. Digo, eso estoy diciendo que la cagué. O sea, si me entiendes cómo, o sea, ¿por qué me la cagas con mi propio veneno, güey? Sí. Y en el sentido ese, por ejemplo, el que hablas de la persecución o de cosas así, pues no me da miedo, la verdad, porque es un replicar o darle eco a una nota que ya existe. O sea, si alguien va a tener un pedo con una nota que dijimos, güey, la neta es que salió del Reforma Universal al Proceso Milenio en el Norte Político. O sea, yo me acuerdo cuando fue el pedo de Yotzinapa, nos quisieron contactar a los papás para darme la carpeta de investigación. Y le dije, no, mira, la neta es que, pues no, güey, no me corresponde. Es que tu mensaje, no sé qué, le digo, entiendo, güey, pero yo no soy comedia, güey. Sí. ¿Cómo le saco un chiste a esto, güey? O sea, y esa investigación, o sea, punto que es válida, punto que dice cosas cabronas. La publico yo y va a llegar, oye, güey, ¿de dónde sacaste esta info? Me la dio una señora en Tijuana. Pues no, güey. Ya. Ajá. Entonces. Sí, volvemos, güey. Es comedia, güey. Por eso no me frustra la vida política, porque me voy a reír de eso, güey. O sea, en realidad lo que quiero hacer es comedia política, güey. No política. O sea, no vamos a cambiar el país, no queremos, este, dar un mensaje a la gente ni reyeccionar el voto ni nada. Simplemente nos estamos riendo de las ridiculeces que está haciendo el político en turno, güey. Y entiendas eso, el político en turno. O sea, nos pasa con vatos y ¿dónde estabas cuando peñanito? Haciendo programa, güey. Y si ves los programas anteriores, güey, nos limpiamos el culo con peña, güey. ¿Dónde estabas cuando salí, no sé qué? En cubierta de primaria, güey. O sea, ¿y la onda es esa? O sea, como que el fin de mi programa y lo que quiero hacer, la neta, es simplemente eso, güey. Comedia de calidad. Y creo que se da. Y tan se da que nos escucha un montón de gente, güey. O sea, porque no es la clavadez de, si quieres ver un análisis chingón, aquí no es, güey. O sea, ve a Ciro, ve a Joaquín, ve a Aristegui, güey. O sea, ve a Denise Merker, güey. Y que si tú compites con ellos, no es culpa tuya, es culpa de que la gente está, prefiera construir. Compites en la audiencia. Sí. ¿Sabes cómo? Ahorita que eres el dos. Ajá, el dos. Está Ciro, ¿no? Está Ciro, que está imbatible. Ah, en ratings de radio, ¿no? Sí, en radio. Sí, es el número dos. En radio. Pero es eso, porque eres Animaniacs, güey. ¿Sabes cómo? O sea, pero la onda chida es, creo que yo, creo que estamos en el lugar que deberíamos estar. O sea, abajo de alguien muy serio. ¿Sabes cómo? Alguien que sí está cambiando México y que sí persigue al poder, y o sea, y nosotros estamos haciendo chistes al respecto. ¿Dentro de ese círculo con quién hablas seguido? O sea, de periodista. Con Joaquín. ¿Con Joaquín? Joaquín es así, mi mentor. O sea, trabajar con él de cerca en Radio Fórmula, en las elecciones, fue lo que me modificó a hacer el pulso en vivo, por ejemplo, ahorita. Porque siempre lo quise hacer así, desde que empecé el pulso, y hasta ahorita ya, o sea, como que él me dio la valentía como decir, güey, ya estás en la mesa de los niños grandes, ya eres un comunicador, del que pensabas o del que querías pensar. No sé si hablamos de la vez pasada de cuando me metí en el tema con HBO, y el escándalo que hubo, era por pensar que mi voz no era tan importante, o no era tan, que decía tanto eco, güey. Tan es así que llegó a Palacio Fucking Nacional, y eso sucede como, güey, ponte verga, güey, o sea, fue una cachetada de Dios de decirme así, güey, no le juegues al verguita, o sea, no eres el payecito de la clase, güey, un chingo de gente te escucha. Watch what you say. ¿Sabes cómo? Porque, sí, o sea, a ver, usa tu libertad, chido, güey, nada más no te hagas el pendejito, güey, no te hagas el tontito, porque sí mucha gente ve. Hace un chiste de Yucatán, le llega a la Secretaría de Turismo, güey, que no entiendo un chiste tan perfecto, pero sí llega hasta allá, güey, ¿me entiendes cómo? Metes una imagen que no es, y le llega al expolicista, el señor Márez. Pero ¿cómo le haces para entonces que no module tu voz, porque está bien cabrón? Yo sí me la pienso más cancada podcast, digo, intento que no, pero pues quieras o no, digo aquí una pendejada y le va a llegar al web. Sí, pero no dices, por ejemplo, ay, ojalá maten a todos los presidentes, o sea, ¿me entiendes? O sea, no te ventas esas, güey. Lo que antes diríamos tú y yo en un podcast sin audiencia, es mucho más distinto de lo que dices en el micrófono, ¿no? Es una plática de peda, no la llevas al micrófono, por ejemplo. Y una opinión que es una tontería, pues no la llevas al micrófono, nada más es como entender eso, ¿no? O sea, y sí, seguir haciendo comedia y seguir este, tratando de cruzar la línea, porque siento que se debe cruzar la línea.